Para ti la honra, madre No estaba, y si perdó Entonces Cristo vino hacia mí Oh gloria a Dios, Él me dio perdón Entonces Cristo vino hacia mí Oh gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó Conviendo el hielo de esclavitud Viendo la gloria de mi Jesús Oh gloria a Dios, Él me libertó Si Padre, ahora somos libres Levanta tu mano, hermano Tú que es libre Tú que te gozas en esta mañana Canta conmigo Cual ave triste en su prisión Enferno estaba y sin perdón Entonces Cristo vino hacia mí Oh gloria a Dios, Él me dio perdón Me libertó, me libertó Rompe el hielo de esclavitud ¡Oh gloria a Dios, Él me libertó! 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 Cuando te canto, te siento en mí La sanfixión de mi serma Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz podré cantar Si pruebas bien, no te veré Pues tu poder me sostendrá Si pruebas bien, no te veré Pues tu poder me sostendrá Aleluya Levanta tu mano, hermano Alaba a Dios Alaba a Dios Allá me estás postrando en la cama, dile a Dios Son muchas las aflicciones del cristiano en esta tierra Que cuando se siente triste, mejor se puede apurar Son muchas las aflicciones del cristiano en esta tierra Que cuando se siente triste, mejor se puede apurar Hermano ¿Por qué estás triste? A causa de los desprecios Recuerda que allá hay que ser Riquezas de pobreza Hermana ¿Por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá hay que ser Riquezas de pobreza ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vas a tener, Señor! ¡Vas a tener, Señor! ¡Vas a tener, Señor! ¡Vas a tener, Señor! ¡Así se alaba, Dios! ¡Aleluya! 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 Mira que te mamás Mira que te juro Sea tu lo valiente O sea, lo valiente ¡Aleluya! Mira que te va, mira que te espesa Seas muy valiente o siervo del Señor Que va tu Dios Irá con ti a donde quiera que puedas Que va tu Dios Irá con ti a donde quiera que puedas Irá con ti a donde quiera que puedas Irá con ti a donde quiera que puedas En los negocios de mi rey me conviene siempre estar Donde quiera que yo voy él conmigo siempre estar En los negocios de mi rey me conviene siempre estar Dígalo conmigo siempre estar Cuando se oculta el sol Dale gracias al Salvador Por el día que nos ha prestado Demostrando su corazón Gracias Padre Gracias Padre por ese amor Gracias Padre Yo puedo sentir esa gracia de mi papá Bienvenidos a todos los hermanos A la Iglesia Santa Canto de la Iglesia Santa Canto de la Iglesia Santa Miserio de la Iglesia Santa Canto de la Iglesia Santa Canto de la Iglesia Santa Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Ando buscando una vida miel Ando buscando el poder de Dios Ando buscando una vida miel Ando buscando el poder de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Espíritu Santo de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Espíritu Santo de Dios ¡Aleluya! ¡Gracias Padre! Por eso es tu bendición que está En el ministerio que has entregado A todas mis hermanos de Dios Quiere que se encuentre A las que nos manda Grupo musical Pastores Evangelistas ¡Gracias Padre! Cantemos en esta mañana ¡Sí! ¡Gracias Padre! Bienvenido Padre Bienvenido Hijo Bienvenido Espíritu Santo de Dios Bienvenido Padre Bienvenido Hijo Bienvenido Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así se alaba el Hijo Así se alaba el Padre Así se alaba el Hijo Así se alaba el Padre Y gloria, gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria, gloria al Espíritu Santo de Dios Siga ahí donde está A su nombre, gloria al Espíritu Santo de Dios A su nombre, gloria al Espíritu Santo de Dios A su nombre, gloria al Espíritu Santo de Dios Bendición, alegrés y centro de Dios Bendición, bendición, bendición Al Cómo, a Música, a Canta, bendición Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición, bendición Bendición para todos los que van a escuchar A la Alemán, vosotros, vengan a este radio Para los padres, porque van a escuchar Cósate, cósate, cósate de la bendición Cósate, cósate, cósate de la bendición Cósate, cósate de la bendición Así se alaba Dios Así se alaba Dios Así, 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 así Así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Poder, poder, poder del Espíritu Santo Poder, poder, poder del Espíritu Santo Poder, poder, poder del Espíritu Santo Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios se mueven las manos de Dios Es una palabra viva Es una palabra viva que se mueve, se mueve se mueve con poder se mueve, se mueve se mueve, se mueve se mueve con fin y deja lo que se mueva y deja lo que se mueva y deja lo que se mueva Andojo Así ya la abraza, hermano, con esa libertad que Cristo es su padre suyo Aleluya, aleluya, aleluya Sí, 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 sí Gracias, padre, a esta bendición de su compañero, a todos los que se han gustado Y a esta bendición de su compañero, a todos los que se han gustado Gracias, padre, a todos los que se han gustado